Muy buenas tardes a todas las personas que ven estos videos en este canal de YouTube A todas las personas que se han suscrito y a los que no se han suscrito Pedirles que se suscriban, darle like es muy importante En las redes sociales darle like a los videos si les han gustado Hay que compartir también los videos y no olviden comentar Si el video les ha gustado no olviden comentarlo Regularmente contestamos todas sus preguntas que nos hacen en los comentarios de los videos El presente video trata sobre cuánta ropa seca le puedo poner a mi lavadora Cuántos kilogramos de ropa seca le puedo poner a mi lavadora En el caso de esta lavadora Whirlpool que tenemos aquí a la vista Nos dice con mucha claridad que le podemos poner 18 kilogramos Esa es la cantidad de ropa que le podemos poner a esta lavadora No todas las lavadoras dicen cuántos kilogramos le podemos poner Pero en este caso esta dice esa cantidad 18 kilogramos de ropa seca Ahora vamos a pasar a observar la tina de esta lavadora Y en esta tina según la lavadora Según las indicaciones nos dice que podemos ponerle 18 kilogramos Esta lavadora es de agitador Tiene su agitador Ahora tenemos aquí esta lavadora Whirlpool Que es un modelo más nuevo Con la diferencia que esta lavadora no dice la cantidad de kilos de ropa seca que le puedo poner Y ahora les voy a mostrar el tamaño de la tina que tiene esta lavadora Ahí vemos el agitador Que está casi al ras de la tina No es como el otro agitador que sube hasta acá arriba Ocupa el espacio hasta acá arriba Y su tina de esta lavadora pues es una tina acerada Y es una tina más amplia Entonces tomando en cuenta que aquella lavadora nos decía Que era de 18 kilogramos Y con el agitador en medio Y con una tina más reducida Entonces esta lavadora con una tina mucho más grande Y sin el espacio que ocupa el agitador Pues calculamos que se le puedan agregar unos kilos más de ropa seca Calculamos que le podemos poner 22 kilogramos de ropa seca Y nos hemos dado a la tarea de juntar 22 kilogramos de ropa seca En estos dos bultos son aproximadamente 22 kilogramos Incluso los hemos pesado para asegurarnos que sea esa cantidad de ropa seca Para saber el peso de la ropa nos estamos baleando de este básculo de bolsillo Y como se ve aquí en un lado nos pone los kilogramos Y en otro lado las libras Entonces vamos a realizar la pesada Con esta Y aquí tenemos la primera pesada Donde nos arroja La parte de los kilogramos Nos arroja Un poquito más de 13 kilogramos Como se alcanza a ver ahí Entonces ya tenemos aquí 13 kilogramos Y por este lado ya tenemos los otros 9 kilogramos Entonces entre 13 kilogramos y 9 kilogramos Pues completamos 22 kilogramos aproximadamente Y aquí tenemos toda la ropa que vamos a acomodar Realmente se ve que es demasiada ropa 22 kilogramos Vamos a tratar de acomodarla en la tina Distribuyendo al alrededor Para que pueda entrar toda esa ropa Y ya acomodamos los primeros 13 kilos Y nos faltan los otros 9 kilos De ropa seca Y ya no nos queda espacio Y como solamente por unos Si acaso 2 kilos De ropa Ya no queda mucho espacio Vamos a poner los otros 2 kilos de ropa Aproximadamente Y ya la hemos llenado ahí de ropa Hasta el filo del plástico Este Y recordemos que eso es una tina muy grande Pero que realmente Le hemos puesto Aproximadamente 15 kilos de ropa De ropa seca Entonces No le entran 22 kilos de ropa seca Ni la lavadora Ni la lavadora que dice 18 kilogramos Le entregué esta carga Porque es de tina más chica Ahora Lo que sigue es Poner a lavar A ver Que sucede Ya hemos conectado Al agua Del sistema Las dos mangueras Al agua fría Porque no disponemos De agua caliente Entonces para Que estén conectadas Las dos mangueras Hemos usado Hemos usado esta Y Para que Le llegue Agua A las dos Válvulas Que abren la entrada De agua Y ahí se puede ver El agua caliente Y el agua fría Entonces ya están conectadas Las dos mangueras Y le tenemos que abrir A la llave Y ya la hemos conectado A la corriente Una cosa muy importante En estas lavadoras Que vale la pena Recordar Como la tina se encuentra Colgando A través de unos Suspensores Siempre es importante Que Cuando se acomode Para poner a lavar Hay que dejarla Bien balanceada O nivelada Para ello Nos hemos valido De este Nivelador Para asegurarnos Que quede Bien nivelada En ambos lados Y ahí tenemos El balance Por un lado Y aquí tenemos Como se balance Por el otro lado Ligeramente desbalanceado Pero ahí está Es importante Que no pasen por alto Que hay que tener La máquina Bien balanceada Ahora vamos a seleccionar Las funciones De la lavadora Para ponerla a lavar Entonces por este lado Tenemos El nivel de mugre De la ropa Y tenemos Del más sucio Al menos sucio Como solamente Queremos ver Si puede lavar Esta cantidad de ropa La vamos a dejar En el lavado Extra light Que es este De aquí abajo Y en la selección De agua La temperatura Del agua Vamos a ponerle En tibia O fría Que sería De aquí abajo Y por este lado Como solamente Queremos ver Que nos haga lavado Vamos a usar Un lavado rápido Que sería El quick wash Ahí está Y en el Asunto De las opciones Del enjuague Solamente Uno En caso De que quisiéramos Usar Un enjuague Y además Aplicarle el suavizante Pues tendría que hacer El de este lado Pero no le vamos A poner suavizante Solamente queremos Probar que nos lave La ropa Y por este lado Tenemos el El remojo No lo vamos a usar Solamente Lo quitamos Y le ponemos Off Y ya solamente Nos queda Darle iniciar Como ya está Seleccionado Ahí solamente Le damos Iniciar Ya puso el seguro Y va a empezar A censar La ropa La voy a detener Un momento Para explicar Algo más Como queremos Estar observando El La El ciclo de lavado De la lavadora Vamos a tener Que quitar El seguro De la tapa Le quitamos Los tornillos Para poder quitar Esta pieza Ya que quitamos El seguro Lo vamos a poner De esta forma Para simular Que la tapa Va a estar cerrada Y podamos estar Observando El lavado Entonces Le damos otra vez Iniciar Y ahí ya empezó A Censar El peso De la ropa Quita el seguro Y le vuelve a poner Entonces Nos vamos a pasar A observar Lo que está haciendo Internamente La lavadora Ver disappointed Nomás Y le boy Tod 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 Gracias. Gracias. Bien, ahí ya empezó a llenar de agua. En este momento le vamos a agregar un poco de detergente líquido. Como tiene puesto el seguro de la tapa, para que ustedes se lo puedan agregar, le tienen que dar pausa y en el momento que les dé pausa le ponen el detergente líquido. En el caso de esta máquina que no tiene el contenedor o el dispensador para ponerle suavizante, cuando entre el periodo de enjuague hay que darle otra vez stop, pausa, para que nos permita agregarle suavizante en el periodo de enjuague. Vamos a esperar que deje de llenar para ver que empiece a lavar. Ahí dejó de llenar. Y ahí está lavando, pero pues si le hace falta agua. Y la máquina automáticamente detecta que le está haciendo falta agua y tiene que ponerle más. La necesidad de tener que ponerle más agua es para que la ropa pueda moverse con libertad. Si no sucede esto, entonces tiene que echar más agua hasta que la ropa se pueda mover con libertad. Intentó lavar y volvió a echar más agua. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la cantidad de ropa es muy grande para estas lavadoras. Aunque indiquen 18 kilogramos es demasiada ropa. 18 kilogramos de ropa seca. Tiene problemas para la lavada. Entonces lo que vamos a hacer, porque no la está moviendo, no la está haciendo girar, no se ve, le vamos a quitar un poco de ropa. Entonces de los 13 kilos que le habíamos puesto, le hemos quitado aproximadamente unos 5 kilos. La vamos a volver a poner a lavar para ver cómo continúa. Vamos a cambiar el ciclo de lavado, porque este lavado que es lavado rápido, no nos está echando suficiente agua. Como es lavado rápido debe ser para una muy poca cantidad de ropa. Por eso no está llenando. Vamos a ponerle otro ciclo para que nos logre mojar la ropa totalmente. Entonces lo detenemos. Ya nos quitó el seguro. Y ahora le vamos a sacar el agua. Entonces ya le estamos sacando el agua. Le presionamos para que saque el agua y poder cambiar de ciclo. Presionamos aquí, sin soltar, y solita empieza a sacar el agua. Entonces vamos a esperar a que termine de sacar el agua, para poder seleccionar otro ciclo. Como el ciclo de lavado Quick Wash no nos funcionó para esa cantidad de ropa que le pusimos, porque el nivel de agua quedó muy abajo, vamos a cambiarle de ciclo, vamos a usar el normal. Y con menor cantidad de ropa, que ya la hemos exprimido, para que cambiemos a otro ciclo que será el normal. Entonces, ya solamente le vamos a dar a iniciar. Bueno, como nos quedó aquí del exprimido el foquito de adón, hay que desactivarlo. Y para desactivarlo tenemos que quitar el seguro. Y ahí ya se nos desactiva. Como se puede ver. Ahí ya está desactivado. Entonces, volvemos a poner el seguro. Y la ropa la vamos a hacer que se asiente en el fondo de la tina. Ya que hicimos eso, de mover la ropa, la volvemos a poner a lavar. Ahora en el ciclo normal. Y ahí va a iniciar. Y ahí va a iniciar. Ese es el proceso que sigue. Bien, entonces hay que esperar que llene y que empiece a lavar. Como vemos, ahí le hace falta agua. Entonces, este ciclo que llamamos normal, según la máquina, como se puede ver ahí, no llena suficiente la tina. Todavía está en el sensado. Vamos a esperar después del sensado. A ver qué hace. Ahí terminó su sensado. Y sigue ahí, en esa parte. No ha pasado a la parte de lavado. Y después del sensado, vuelve a llenar. Vamos a esperar que empiece a lavar. Ya empezó a lavar, pero igualmente, le hace falta agua. Entonces, lo que vamos a hacer es, definitivamente, como no carga mucha agua, vamos a ponerla en la parte, en el ciclo que dice, lavado con agua profunda, para que nos ponga más agua. Como el ciclo normal que habíamos puesto, no llena la tina con suficiente agua para que la ropa pueda moverse libremente en la tina, vamos a cambiarle a este ciclo que dice, lavado de agua profunda, para que llene un poco más de agua y pueda verse la ropa que ande moviéndose libremente en suficiente agua. Bueno, entonces, ya lo seleccionamos. Como está todo apagado, vamos a iniciar aquí el ciclo. Vamos a iniciar aquí el ciclo. Ya sabemos que es la forma con que regularmente inicia el ciclo de lavado. Ahí debe estar censando. Como se puede ver en la luz, ahí dice censando. El tamaño de carga que se ha puesto. Y ahí empezó a llenar. Entonces, vamos a esperar que termine de llenar, para ver el lavado de agua profunda. No ha cargado mucha agua y ya dejó de llenar. Ahí está en el periodo de censado. Y vuelve a llenar con más agua. Y ahí vuelve a llenar con más agua. Estamos en el periodo de lavado, como se puede ver ahí. Y cada vez pide agua porque sí le hace falta agua. Manualmente le hemos agregado más agua porque la máquina ya no le pone agua. Para que haga un mejor lavado. Pero aún así se ve que le hace falta agua. Se detuvo. Estamos esperando que saque el agua. Ahí se quedó en el lavado. Y vamos a esperar a ver qué hace. Y ya está sacando el agua. Vamos a esperar a que termine de sacar el agua. Para que empiece el exprimido. Se detuvo en el sacado del agua. En el drenado. Vamos a esperar a que. Que siga sacando el agua. Ahí se prepara para el exprimido. Y ahí. La máquina ya pasó. Al enjuague. Vuelve a sacar agua. Se espera un rato para que se asiente el agua. Para cuando haga el exprimido no tenga tanto peso. Seguimos en el enjuague. Ya está llenando. Vamos a esperar a que termine su enjuague. Está sacando el agua. Seguimos en el enjuague. Seguimos en el enjuague. Y sigue echando agua. Este enjuague está perdiendo demasiado. Ahí entró al espín. Y está drenando el agua. Entonces ahora sí ya va a terminar. Ya solamente estamos esperando que termine. Ya solamente estamos esperando que termine. Pero sin rebasar el nivel de la ropa. Siempre está abajo. Vamos a esperar a que termine de sacar el agua. Para que empiece a exprimir. Ahí está terminando su exprimido. La máquina se frena automáticamente. Ya solo esperamos que nos quite el seguro de la puerta. Y que nos marque que ha terminado el ciclo. Ahí está. Ahí terminó el ciclo. El propósito inicial de este video era verificar si realmente estas lavadoras pueden lavar de 18 kilogramos en adelante dependiendo del tamaño de la tina. Y con esta lavadora que probamos, la segunda lavadora, esta que tenemos en la pantalla, le pusimos hasta 13 kilogramos, pero no los pudo lavar. No llenaba la tina de agua. Entonces le fuimos quitando prendas hasta dejarla como 8 kilogramos de ropa seca. Más o menos ese es el aproximado para que lo pudiera lavar y pudiera trabajar la lavadora. Ponerle más peso de ropa seca que la que se le puso significa que la lavadora va a tener problemas para completar su ciclo y va a estar repitiendo partes. Como nos estuvo repitiendo aquí dos veces el ciclo de Rins y dos veces el ciclo de Spin. Pero porque el motor de la lavadora no aguanta a exprimir tanto peso, se fuerza. Entonces le quitamos ropa hasta el grado que lo que pudiera lavar sin problemas esa ropa que se le dejó. Entonces a manera de conclusión podemos decir que la carga que se debe de poner estas lavadoras semidigitales, como es esta Whirlpool, estaría rondando entre los 7 y 8 kilogramos de ropa seca. No más. Si se excede esa carga, la lavadora no la va a lavar bien, no la va a mezclar bien, no la va a estar girando en la tina. Porque es mucha ropa y no aguantan. Entonces aunque su lavadora diga 18 kilogramos, lo más recomendable es ponerle media carga de 8 o 9 kilogramos para que su lavadora pueda lavar la carga sin problemas. No hacer esto significa que vamos a dañar la máquina. Se va a forzar el motor, van a empezar a fallar sus componentes, se van a echar a perder sus amortiguadores o suspensores y se va a complicar la situación con la lavadora. Entonces a manera de recomendación, estas lavadoras no se les puede meter la carga que indican, debe de ser menos carga. Pues bien, esto es lo que les quería compartir en esta ocasión con estas lavadoras de suspensores que marcan 18 kilogramos, pero que no se puede hacer eso. Si el video les ha gustado, no olviden compartir, darle like, muy importante que le den like, compartir los videos, hagan sus comentarios, por este medio se los contestaremos. Pues bien, eso es todo, nos vemos en el siguiente video.